Oscar Jiménez como guardameta y Leo Suárez son las opciones de cambio que tiene América. Y por cierto comentaban el tema de Zendejas, por lo que alcanzo a percibir desde aquí, sí está ligeramente molesto con el tema de la mascarilla. Y viene cabecita, toque en corto, Zendejas le puede pegar, Zendejas a puerta. ¡Gol! ¡Gol! ¡De la América! ¡Ahí tiene, hermano! Paga cero pesos por tu salta, el alta que recibió Zendejas en la media luna. Y con este baile, con Jonathan Losantos y Roger Martínez Alejandro Zendejas, pone de pie su visión a todo, a todo el americanismo. Es un gol por México, que beneficia a ser niños de educación básica con computadoras e internet en su escuela. Gracias a KNP Seguros, Fundación Televisa y TUDEN, Henry Martín tocó en corto, Alejandro Zendejas le pegó de parte interna y de surde y la mandó a guardar el club de fútbol América. ¡Embate 1 a 1! ¿Cómo se entiende la gente que juega en ofensiva por parte de la América? Un pase centralizado para el cabecita, recibe muy bien, hay una pantalla de por medio para que la pelota le llegue a Zendejas.